qué tal amigos cómo están bien pues aquí andamos de vuelta con otro videíto más sobre la sport track vídeos que podrían hacerte de ayuda o interés si tienes una camioneta como ésta una explorer o una ranger con el motor 4.0 en este vídeo lo que vamos a estar haciendo es que vamos a reemplazar los cables de bujía los cables que sí que distribuye en la chispa a cada bujía para que nuestro motor tiene tenga una mejor chispa y pues trabaje mucho mejor entonces estos cables yo no los he reemplazado desde que compré esta camioneta y pues ya están viejos ya que parece que son los originales ya que son de la marca motocraft entonces lo que voy a hacer es ya reemplazarlos y colocar otros otros cables nuevos para que pues tengan mejor desempeño el sistema de encendido entonces vamos a hacer esto así que si quieres ver cómo se hace esto para que tú después lo hagas en tu camioneta si le vas a hacer el mantenimiento pues quédate a ver el vídeo que empezamos bien pues aquí andamos en la página de autos son donde yo voy a comprar estos cables de bujía así que pues vamos a buscarlos aquí en esta parte vamos a introducir el modelo de nuestro auto así que voy a ponerlo por acá colocamos aquí en esta parte la marca que es por y aquí nuestro modelo que es explorer sport track aquí lo tenemos y ya está analizando y listo ya tiene aquí nuestro auto como lo puedes ver ya lo identifico ahora lo que vamos a hacer aquí es localizar nuestra tienda en esta parte así que vamos a seleccionar nuestra tienda esta no es así que le voy a dar a cambiar tienda y aquí vamos a agregar nuestro código postal para que nos detecte y aquí pongo el mío que es 74 470 y le vamos a dar en buscar para que nos localice la tienda más cercana de nuestro municipio o ciudad y aquí tenemos la que me queda más cerca le voy a dar en aquí en seleccionar y listo ya con esto pues la tienda todo lo que busquemos aquí lo va a buscar en la tienda que está aquí donde yo vivo y pues si no está alguna refacción pues aquí nos va a decir que no la tienen en esta parte vamos a buscar cables de bujía vamos a darle en buscar y aquí tenemos ya la búsqueda entonces aquí tenemos los cables de bujía vamos a ver yo creo que voy a comprar estos los que estamos viendo aquí que son de 770 y 79 pesos vamos a esperar a que cargue esto listo ya cargó y como puedes ver los cables son de la marca dura la son gold y pues aquí los tenemos aquí tenemos una pequeña descripción de los cables y pues el precio es de 779 pesos así que pues estos son los cables que voy a estar comprando así que pues ahorita voy a ir a la tienda y los voy a comprar y ahorita nos vemos y después de un rato pues ya estamos aquí como puedes ver pues ya tengo ahí la caja de los cables de bujía ya fui por ellos estos me costaron 779 pesos tienen y tienen 18 meses de garantía por cualquier defecto o mal funcionamiento ellos se los reemplazan sin costo alguno entonces pues vamos a sacarlos de la caja para que los vean estos cables pues son idénticos a los que trae la camioneta los de la camioneta son los originales de la marca motocraft pero pues estos son idénticos nada más que pues es otra marca pero pues quedan perfectamente porque son idénticos estos cables los voy a cambiar porque pues ya es hora los que tienen ahorita la camioneta están funcionando a la perfección pero pues ya son viejos y pues ya hay que reemplazarlos por unos nuevos para que ande al 100 pero puedes ahorita los vamos a colocar y antes de colocarlos vamos primero a una pequeña guía para que te explique cómo van estos cables de bujía y así puedas llevar a cabo la instalación entonces vámonos recio con el ejemplo esto lo hago para que ustedes entiendan detalladamente cómo van colocados los cables de bujía ya que estos no se pueden colocar al azar estos llevan una posición así que pues vámonos con esto cuando tú compres tus cables de bujía van a venir por tamaños disminuyendo va a haber uno que va a ser el más grande que aquí lo tenemos como ejemplo este que es el más grande sería el cable número uno ok y el más pequeño y el otro que le sigue va a ser más pequeño que sería el cable número 2 y luego va a ver otro cable más pequeño que ese y sería el cable número 3 y luego va a ver otro más pequeño que sería el número 4 y otro va a ver otro más pequeño que sería el número 5 y el último va a ser el más pequeño que sería el cable número 6 entonces así es como van en numerados estos cables cable más largo número 1 y así sucesivamente como van disminuyendo su tamaño pues así es como van en numerados ok espero y me hayan entendido ahí les va otra vez el cable más largo es el número 1 el que le sigue es el número 2 y el otro el 3 el 4 el 5 el 6 o sea que va a ir disminuyendo su tamaño el cable ok y así es como tú vas a entender cualquier cable es cuál o qué número pertenece a cada cable entonces espero y me hayas entendido en este ejemplo entonces ya que te explique cómo van en numerados los cables de bojilla ahora pasamos a cómo van a ir colocados en el motor y la bobina de encendido aquí tenemos la bobina de encendido ahorita vemos eso ahorita vamos con el motor aquí tenemos el motor el motor lo estamos viendo de la parte frontal ok de enfrente o sea donde está el fan clutch o el ventilador que aquí lo tenemos de ejemplo entonces del lado izquierdo o del lado de copiloto tendríamos tres cilindros que aquí los tenemos de ejemplo o tres bujías que aquí también las tenemos con su respectivo cilindro cada bujía entonces el sistema de encendido va de esta forma sería el cilindro número 1 el cilindro número 2 y el cilindro número 3 ok es por eso que tus cables de bujía están en numerados ya que cada cable va a ir con su respectivo cilindro o bujía que sería bujía número 1 bujía número 2 y bujía número 3 ves que los cables van a ir disminuyendo su tamaño pues cada cable debe de ir con su respectiva bujía ya que no los puedes colocar al azar ya que el encendido va a ser un desastre y tu motor tal vez ni encienda ok o empiece a cascabalear entonces ya tenemos aquí el ejemplo del lado izquierdo o del lado de copiloto ahora pasamos del lado de del paz del conductor o del lado derecho y aquí el sistema de encendido sería el número 4 cilindro 4 cilindro 5 cilindro 6 o bujía 4 5 y 6 ok así es como va el sistema de encendido del lado del lado del conductor entonces aquí iría tu cable número 4 aquí iría tu cable número 5 y aquí iría tu cable número 6 se corta vamos a ver ese ejemplo ahora vamos a pasar a nuestra bobina de encendido la puse en esta posición que aquí tenemos el ejemplo y la puse en esta posición porque pues en esta parte está en nuestro motor realmente o por eso la puse a un lado del motor ok de este lado aquí te voy a dejar una foto de cómo va la bobina realmente es el mismo ejemplo como lo estamos viendo aquí tu bobina tiene tres capuchones por así decir dos o tres conectores donde van los cables de bujía abajo tiene una fila de tres y arriba tiene una fila de tres la fila de arriba pertenece al sistema de encendido de los tres cilindros del lado de copiloto o lado izquierdo de tu motor que serían estos que estás viendo aquí que sería cilindro 1 2 y 3 entonces estos conectores o salidas para los cables de bujía van enumeradas esta sería el número 1 está el número 2 y está el número 3 entonces es cada uno va con su respectivo cilindro o bujía ok así que vamos a ver este ejemplo primero aquí desde aquí tenemos nuestros cables de bujía como te mencionó van en numerados del más grande al más pequeño entonces el más grande es el número 1 entonces vamos a suponer que ya tienes tus cables de bujía y lo que vas a hacer es que el más es el más largo lo vas a conectar a tu bujía número 1 o cilindro número 1 que sería este vamos a hacer el ejemplo supongamos que conectó aquí mi cable de bujía y lo hago llegar hasta la bobina ok y de la bobina lo vamos a colocar a la salida de la bobina número 1 que sería esta como te menciono y la conectaríamos aquí y ya tendríamos conectado nuestro cable a la bobina número 1 ok ahora pasamos a la bobina número 2 que sería ésta vamos a conectar este cable que es el que le sigue del más grande que es el cable número 2 el cual lo vamos a conectar aquí porque aquí van nuestro cilindro número 2 ok entonces cuando conectamos nuestro cable con nuestra siguiente bujía en numerada que es este es el cable número 2 y lo hacemos llegar hasta esta parte donde está la bobina y de la bobina pues aquí tenemos que es este es el encendido número 2 así que lo hacemos y lo conectamos a su conector y así es como iría en los cables ok ahora pasamos al otro cable que sería el cable número 3 que sería este que iría con su cilindro número 3 conectamos nuestro otro cable que es más pequeño todavía que del otro y lo hacemos llegar hasta la bobina ok y de la bobina lo colocamos aquí que es su conector número 3 o su realidad de encendido número 3 y listo ok entonces aquí ya tendríamos conectados los tres cables de bujía de lado izquierdo o del lado del conductor que serían pues el 1 el 2 y el 3 y ya nada más nos quedaríamos con los cilindros que serían por los cilindros que serían por los cilindros B los cables 4 5 y 6 para esos cables vamos ahora a irnos a la bobina como lo tenemos aquí de ejemplo y como puedes ver pues aquí nos quedan tres salidas libres que aquí el número 4 sería el que tenemos aquí en la orilla así es como va esto ok como puedes ver en la parte de arriba el encendido va pues enumerado que es 1 2 y 3 pero en la parte de abajo va abreviado o va revuelto por así decirlo ya que el 4 sería éste iría con su cilindro número 4 entonces vamos con el ejemplo de cómo conectar los cables vamos con nuestros cables y este es el más pequeño todavía entonces de este cable lo vamos a conectar el cable número 4 lo vamos a conectar a el cilindro número 4 que sería este o su bojilla número 4 quería aquí conectado y lo hacemos llegar hasta la bobina y de la bobina pues aquí tenemos que este es el encendido número 4 pues lo conectamos aquí ok en la bobina y así es como quedaría este cable ahora pasamos al cable número 5 que es este que ya es un cable más pequeño porque van disminuyendo su tamaño entonces lo agarramos y el número 5 el encendido en la bobina número 5 quedaría aquí ok en esta parte entonces entonces conectamos nuestro cable que es más corto a su respectivo 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 cilindro o bujía y lo hacemos llegar a su conector que digo a su conector de encendido que sería el número 5 y ahí lo tenemos ok ahora pasamos al número 6 que ya sería pues el cable más pequeño el más pequeño que sería éste así que agarramos nuestro cable y lo conectamos a nuestra bujía número 6 que sería ésta y lo hacemos llegar a la salida número 6 de nuestra bobina y así es como haríamos ya digo así es como ya tendríamos hecha nuestra conexión de nuestros cables de bujía espero que me hayan entendido y ahora sí vamos a hacer el cambio de cables ahora sí vamos a cambiarlos ya en el motor lo vamos a hacer como lo hicimos en el ejemplo del vídeo vamos a empezar del lado izquierdo o del lado del copiloto vamos a empezar a cambiar los cables de este lado así que pues vámonos a nuestra bobina que aquí la tenemos vamos a desconectar los de arriba los de la primera hilera de arriba ya que esos son el encendido número 1 2 y 3 así que vamos a desconectar esos conectores así que pues vamos a desconectar este cable que es el número 3 como te repito los de arriba son de pertenecen a los cilindros de lado izquierdo ok ahora desconectamos el cable que pertenece al cilindro número 2 y ahora desconectamos el cable que pertenece al cilindro número 1 ok entonces ya tendríamos retirado los cables de bujía y ahora lo que voy a hacer es que voy a desconectar los cables de bujía pero los que están ya conectados en las bujías que se me hace más fácil desconectarlos por la parte de arriba y el último que queda detrás del motor lo voy a desconectar por la parte de abajo sin quitar la llanta simplemente meto la mano jalo el cable y salen entonces voy a retirarlos y ahorita seguimos bien pues ya desconecté los cables los tres cables del lado de izquierdo del motor y aquí los tenemos y como los podemos ver aquí ya los empareje para que veamos la medida de cada cable y veas que son diferentes medidas entonces aquí tenemos que este es el más largo el que tenemos ahí que es este este sería el cable número 1 ya que como te repito en el ejemplo es el cable más largo este es el número 1 este sería el número 2 ya que es el que le sigue de ese que es más pequeño y el cable número 3 sería este que es el más pequeño el cable número 3 se distingue porque es de otro color así lo marcan ellos para que tú sepas cuál es el cable número 3 ya que como lo puedes ver es como un color gris claro es para que lo identifiquemos como el cable número 3 entonces ya los tenemos aquí retirados y aquí tenemos los cables nuevos los cuales ya los acomode como los tenemos ahí en los cables viejos entonces aquí ya tengo que este es el cable número 1 ya que es el más largo de todos este sería el número 1 el que le sigue es el número 2 que es este como lo estás viendo ahí y este sería el cable número 3 que como te repito se distingue porque su conector es un gris claro así es como lo distinguimos el número 13 y en las puntas o conectores de los cables también hay que pintar los enumerar los este es el número 1 como lo puedes ver ahí le puse 1 este le puse dos rayas para saber cuál es el número 2 y a este le puse el número 3 esto lo hago porque ya cuando los tengamos conectados se van a revolver y no vamos a saber cuál es cuál es por eso que los tengo ya en marcados por ejemplo aquí también le puse 1 el cual es el 1 y el 2 y pues el 3 no lo marqué porque ya sabemos que es el gris ok entonces ya que tengo esto ahora sí voy a pasar a colocarlos y ahorita seguimos aquí ya tengo conectados los cables de bujía con su respectivo cilindro y así que pues ya está conectado aquí ahora vamos a hacer la conexión en la bobina aquí tenemos ya los cables y los marqué porque si no los hubiera marcado no hubiera sabido cuál es cuál entonces este es el cable número 1 así que lo conectamos con su entrada o conector de la bobina número 1 este es el número el número 2 así que lo conectamos con su conector de la bobina número 2 y el otro pues sería el cable número 3 que ahí lo tengo pintado entonces lo conectamos con su salida de encendido número 3 y listo pues aquí ya quedó al 100 esto en los cilindros 1 2 y 3 ya quedaron conectados con su respectivo cable así que pues aquí ya no hay problema ahora vamos a pasar con los cables de bujía del lado y del lado derecho o del lado del conductor que sería el cable número 4 4 5 y 6 que son los de esta hilera que estamos viendo aquí estos pertenecen a esos cilindros así que vamos a proceder a desconectar esos cables y aquí ya tengo los cables retirados los cables viejos pues no es complicado ya que pues es bien fácil solamente los sacas y salen como puedes ver este es el más largo este cable es el más largo entonces este sería el número 4 y el otro cable que le sigue que es más pequeño sería el número 5 que sería este cable y el más pequeño ya sería el último cable que sería el número 6 ok y aquí tenemos nuestros nuevos cables los cuales igualmente ya los ennúmeres ya les puse su marca como por ejemplo este es el número 4 para que pues los podamos distinguir a la hora de conectarlos a la bobina aquí tenemos este que es el número 5 que es más pequeño todavía que el otro aquí lo marque con tres cinco líneas para distinguirlo y tenemos el último que es más pequeño todavía que este pues ya sería el cable número 6 que ahí lo marque con tres puntos para distinguirlo y pues ya están los cables ahora vamos a montarlos y ya los tengo conectados y con su respectivo cilindro o respectiva bujía como deben de ir colocados ahí los puedes ver y pues ahora vamos a colocarlos a su bobina de encendido así que vamos a eso entonces vamos a agarrar este cable que es el número 4 y va a ir con su salida de encendido aquí en la bobina que este es el número 4 así que ahí lo conectamos listo ahí quedaría ahora pasamos al otro cable que este es el número 5 por eso los marque para identificarlos más rápido que iría en esta parte ya que aquí debe de ir ese cable ya que ahí es su salida número 5 y ahora pasamos al último que sería el número 6 que iría con su salida de encendido que sería el borne número 6 de la bobina ahora sí vamos a la prueba real así que vamos a introducir nuestra llave voy a abrir switch y le voy a dar estar al motor y listo ya le di estar ahora sí vamos a ver cómo está trabajando el motor ok así que vámonos a esta área y como podemos ver pues ahí está el motor andando y serenito está al 100 así que pues eso nos indica de que los cables de bujía quedaron correctamente instalados y todo está trabajando a la perfección entonces pues con esto podemos ya definir que este trabajo quedó ya hecho y pues con esto más que nada es para que ande al 100 la máquina y pues el encendido sea mucho mejor ya que pues si tú tienes cables viejos viejos o ya rotos pues puedes tener pérdidas de chispa o baja bajo amperaje de chispa y pues por lo tanto no vas a tener tanta potencia en tu motor y yo lo hice porque pues ya era ahora esos cables viejos estaban trabajando al 100 pero pues hay que reemplazarlos y pues esto sería todo si el vídeo te fue de ayuda o interés no olvides dejar tu buen like deja tu comentario si tienes alguna duda sobre esto y nos estamos viendo con más próximos vídeos sobre la sport track que podrían ser de ayuda o interés saludos